Y que se arma la carnita asada y algo más Primo, ¿cómo anda, primo? Haciendo una carita asada, viejo ¡Fierro, viejo! ¡Arre, viejo! Ya me traen todo alborotado Pero no confirman fecha Menos en casa de quién No le hagan tanto de emoción Y hasta la cuda me llegó Se va a hacer o no se va a hacer Espero se pongan las pilas Y que ya digan de a como Para que se pongan bien No más porque no me he explicado Yo la voy a organizar Se va a hacer o no se va a hacer Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada tú te llevas La cebolla tú te llevas La tomate yo te pico El aguacate tú te vienes Es una salsa mientras yo Como la lumbre no se torde Y de locote pa' carbón Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada me ha matado Si este... no se va a hacer o no se va a hacer ¡Gracias!